Muy buenas tardes amigos de YouTube, seguidores de Urbanera, hoy me acompaña, ¿qué me acompaña? ¿Cómo te llamás? Marti. Marti, mi hija, queremos hacer unos pequeños consejos respecto al invierno, hace muchísimo frío, hace rato que no hacemos un video, las lombrices las he dejado bastante de lado, que se... que estén ahí tranquilas. Además, consejos para el invierno, importante, no dejarlas sin comida, la comida genera fermentación y, si vamos chequeando, ustedes van a ver en los videos que tengo estos termómetros digitales, van a ir viendo que en el centro de la masa, la temperatura siempre es más elevada, 15, 18 grados, así las bichas, las lombrices, sobreviven al invierno, más en estos climas como en Europa, donde tenemos nieve, estamos en el exterior y demás. Así que no se olviden de darles de comer y de abundante. Y otra cosa importante, Marti. Bueno, estaba diciendo, algo muy importante, porque la gente me pregunta, no sé si va bien, si va mal, si crece o no crece, si se están reproduciendo, importante, el olfato, abrimos la compostera y miramos, y olemos, hay olor, hay olor rancio, hay olor a podrido, hay olor color ácido, olemos, a ver... ¿a qué huele?, estemos atentos a los sentidos, tenemos un montón instrumental para medir pH, humedad, etc., pero atentos al olfato, removamos, metamos la mano, sentamos la textura... No, papá, tengo pintados los años Me parece, ¿no? Así que atentos, chicos Bueno, eso nada más No se olviden de alimentar Denle de comer en invierno Más seguido para que fermente Y le vente la temperatura Más en climas como europeos Que nieva y demás Y donde están afuera las composteras O vermicomposteras Y atentos al olfato Atentos al tacto Metan mano Y, bueno, síganos Compartan Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta la próxima